Buenas amigos, continuamos con Stevie Drake Partidito que se nos viene en esta liga de Escocia Ante el Dundee Unite Vamos controlando a Stevie como siempre Vienen de empatar estos últimos 3 partidos el Dundee Una de las últimas fechas ya Ay, what the fuck Let's go to the match In the Unesport Bank Buenas tardes, Stevie Drake Fernando Palomo, como siempre, al lado del matador Vendor en el medio de campo, vamos a empezar un partido Vamos, vamos a Stevie Mario, ¿qué te parece el equipo visitante? Que fácil se le está poniendo a este equipo conseguir un puesto europeo Las cosas le han salido fenomenal Y cerrar esta temporada Con ese objetivo Sería estupendo Stevie Drake ha concluido a arte Aquí puede haber una oportunidad Vamos, Stevie Qué golazo que nos manda, muchachos El palo ya adentro Wow, increíble 69, fucking list Stevie Este es el primo Este es Drake Muy bien, Stevie El partido que recibe su primer gol Qué golazo que nos manda, vamos a ver Bien, Rey Con seis minutos Armstrong Esto puede llegar a algo Dayton Bueno, Stevie Contra esto Va a fumar Buena Pelota para entrar Se van acercando No pasa nada Le pega Go Y más control de la venta Y dos goles marcados A las 11 minutos 5 minutos Después del primero Muy bien Muy bien Y ella convicción Se convierte el tiro De larga distancia En un verdadero golazo Wow Qué remate de distancia Ternos Ahí está El 2 a 0 para Drake El 2 a 0 Para el Timber A las 11 minutos Stevie Drake No, devuelve Le armó bien Y el pase Mal ejecutado Que termina Escapándose Por la banda Voy a hacer un tornado Y ahí Dar el pase Deboja Deboja La maestro Bien, bien, bien Drake Para la banda Bien, bien, Drake Este es lo más parecido A la esencia del fútbol Pase a uno Pase al otro Se está peleando duro Por la pelota Pasamos Pasamos A darle vuelta a la página La contra termina en nada Se lo están prestando El balón que cambia de dueño Pasamos Punto de Arca Bien, estoy bien Estoy en anticipación Vamos Acá no podemos Madrid Muy bien Estirio Con la pista Con la masa Pronto reaccione Señor técnico Porque si no Su equipo Con estos defensores Va a encajar Una goleada Filgras Orsoy Enseñalado Claro que sí Orsoy Enseñalado El rafel Desde el portero Aquí cortísima 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 Al pie Preferió El pelotazo Pelotazo Inservible Van en el cuerpo Por el balón Cambio en la posesión Del balón Miriam Drake Excelente Drake Excelente Al fin No logran pasar bien la pelota Ahí se vienen De la contra Venían armándose Bien el atache Y lo frenaron Douglas Done Mano Ha cobrado mano El rafel Vamos a estar atento A este Tiro De una rica distancia Vamos Llega 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 Lo mareamos A ese que estaba marcando Activos Tiene el camino Despejado ¡Ah qué buena pelota Metieron! Ahí termina La posibilidad La pelota Del rival Vamos Vamos Ya Bien Drake Se va a quitar Este Bien Bien Este Sino preso Impornado Ahí A los 6 Y a los 11 Estuve Despiertísimo Estudio Para marcar los goles Nada que hacer El portero En ninguna De las dos conquistas Muy bien Continuamos Con El Firmal Y ahí Para el arranque De la segunda mitad Con el Dandy Empieza El contragolpe Qué buen pase Vamos Este Esta jugada Llegó en alfombra roja No Qué desperdicio Un desperdicio Del Extremo Ahí Vamos Vamos Este Con la presión Encima Pero logran solventarla Tiene apoyo Por el centro Pierden la pelota De la Esa es una mujer de los chachos. Son el chulo. Son el chulo. Me quedo totalmente con la recepción. Se realiza este cambio. Uno para intentar contagiar con su energía. Al resto de jugadores en la cancha. Y así mantener el resultado. Ahí le llega el ganón apretado por la marca. No controla bien en la primera. Pierde la pelota. Qué bonito. Excelente el presionario. A ver si exprimen al máximo este córner. Si quieren meterse de nuevo en el partido. Un par de piernas frecas al terreno del juego. Se sale del otro chulo. Buen disparo. Había alcanzado a meter el punto de esos tiros. Han perdido la posición de la pelota. Bien, bien. Bien, bien. Entre el jugador y que se hace cada una. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, es knack. A ver si se siente el 3. Está complicado esto, ¿eh? Molesto, moleste. Me queda poca energía, aparte. Lo parado en 6. Muy bien, guachi. Vamos, te metiste, te metiste. No, 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 no. Pero qué hizo eso. Están locos estos. Están absolutamente locos. Bien, el presionario. Se equivocado el traslado. Ligiero tropezón, pero continúa firme. Están haciendo presionario en la salida. La chimbomba que cambia de dueño. Y ahí se viene de la contra. A Fernández. Enorme el disparo. Excelente, a Fernández. Casi, 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 casi. Empezamos. Complicadito está esto, ¿eh? 15 minutos quedan. Son un montón. ¿Qué le pasó ahí? Vamos. Excelente, muchachos. Qué buena, qué buena. Qué centro de los hermanos, amigos. Invenenado. Me alcanzó a meter un puntazo. Ese me trae. Filmer Lock 3, entonces. Dandy Unite 1. Pésimo servicio. Dandy Lock. 80 minutos ya no tiene nadie. Aseguramos ahí con ese gol. Bien, Bell. ¡Cómo es, Bell! Es una gran intercepción de pelota. Excelente. Se puede errar la contra. Excelente el pase, muchachos. Vamos, llegaste, 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 llegaste. Llegaste, llegaste. Excelente, excelente, como llegó el portero que sale a buscar en esa pelota. Llegó apurado, lamentablemente. No pudo tirar un buen centro. Bien, Rick. Parece que se le ha terminado el tanque de gasolina, nada más. Se nos acabó el tanque de gasolina, muchachos. Muchachos el tiempo. Se acabó el partido. Justo, justo cuando se nos había acabado la misma. ¡Se acabó! 1-3. Dandy. 1. Filmer Lock 3. O sea, ha terminado parece el campeonato, ¿no? Al final del partido. Saludos a lindos. Bueno. Bueno. Tenemos esa duda. Creo que sí. O si no, quedamos un poco para que se termine este campeonato. Por lo menos asegurado tenemos la posición de clasificación a Champions League. Bueno. Continuamos, no más. 9.5, fucking Drake. Continuamos, continuamos. Bien, las noticias correspondientes. Nosotros continuamos. Hearts. Noticias, noticias. Y se nos viene contra el Aberdeen. Vamos. Primeros. Hemos pasado al primer lugar, el Celtic se ha caído. No era la última fecha. Celtic se ha caído, entonces. Hemos jugado a 22 y vamos. 22 los. Los dos equipos. Y vamos. Un puntito, muchachos. Un puntito por sobre. El Celtic. Así que, invitadísimos entonces para. El próximo match con Stevie Drake. Nos vemos. Que estén bien. Chau, chau. Amigo. Si te gustó el video, suscríbete. Dale me gusta, agrégalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios. Eso ayuda mucho. Y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal. No olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción.